Álgebra 1, preparación del ESOEL, semana 11, curvas y líneas que mejor encajan, best fit, mejor encajan. Vamos a ver cómo se hace en la calculadora, cómo se busca una línea que mejor encaja, a line of best fit. Tenemos que primero observar que nos den en la pregunta una tablita como esta, que tenga valores de X y valores de Y. Una vez que tengamos todos esos valores puestos en la calculadora con el STAT y el ENTER, vamos a poner todos los valores de X en la lista 1, en la L1, y los valores de Y en la L2. Nuevamente le vamos a dar a STAT y le damos con la rojita hacia la derecha, hacia donde dice CALC, y ahí le vamos a dar varias veces a ENTER, después de poner o el número 4 para una línea o el número 5 para una curva. Cada vez que nos diga la pregunta que esto es una línea de best fit, que mejor encaja, vamos a aplicar el número 4. Y cada vez que nos diga curva o cuadrático, vamos a aplicar el número 5 en la calculadora. Para una línea, este es el primer modelo. Vamos a ver simplemente la A y la B y la fórmula original, que es Y es igual a AX más B, siendo A igual que M. Pero A en este ejemplo va a ser 0.8 y B va a ser 19.6 y de esta manera vamos a poder ponerlo en forma de ecuación. Y es igual a 0.8X más 19.6, mostrando que es una línea. Pero cuando es una curva cuadrática, va a tener el X al cuadrado involucrado en la fórmula y nos va a dar tres términos, A, B y C. Como nos van a dar muchos números que después del punto tienen muchos dígitos ahí representados, siempre vamos a tratar de escoger por lo menos uno, dos o tres decimales. Entonces, casi nunca van a ser más de tres decimales, tres puntos después del decimal o tres números después del punto decimal. En este caso, en este ejemplo, vemos que escogimos tres números después del punto decimal, o sea que vamos a redondear al hundredth, a la centésima. Y ponemos todo en orden, la A en el coeficiente de X al cuadrado, la B en el coeficiente de X y la C sola, sin X. Tengamos muy presente que debemos poner las X o las X al cuadrado que nos está pidiendo la ecuación. No nos podemos olvidar de ese detalle. Veamos el primer ejemplo. Esta tabla muestra el número de clientes en un restaurante por día y la cuenta que ellos reciben en TIPS cada día. TIPS sería como propina. ¿Cuál ecuación mejor representa a este grupo de data? Cuando ponemos esto en la calculadora, ya sabemos que porque las respuestas tienen solamente Y es igual a, y todas llevan una sola X, no lleva X al cuadrado, pues entonces sabemos que es una línea. Es una línea representada en estas ecuaciones. Vamos a aplicar el número 4 cuando usemos la calculadora y pongamos toda esta información una por una. Vamos a stat, enter, y nos sale la tablita. Vamos a limpiar eso yendo hacia L2, clear, enter, y L1, clear, enter, para poder limpiar y poner nuestra nueva información. Ponemos todos los valores de X y ponemos todos los valores de Y. Vamos a poner, estamos poniendo primero todos los valores de X y después vamos a ir al L2 para poner los valores de Y. Una vez que tengamos todos estos valores puestos, vamos a ir otra vez a stat, enter, perdón, calc, stat, calc, y vamos al número 4 porque vamos a ver la línea de regresión o línea, simplemente porque ya nos dimos cuenta que la Y debe quedar sola y que tiene solamente una X. No tiene X al cuadrado, sino una X. Cuando es una X, eso es una línea y ahí nos salen nuestros dos valores, 2.245208397, pero vamos a ver cuál de estos dos valores mejor está representado en estas tres opciones. Vemos que la A, 2.2 y B, 65.4 está mejor representado en la opción B y esa va a ser nuestro mejor representante y el más cercano a la ecuación de la línea en el problema. Veamos ahora cómo usar un modelo lineal o cuadrático para encontrar la mejor aproximación como respuesta. Mejor aproximación o mejor representado significa que no es exacto el número que nos va a salir en la calculadora. En este caso, tenemos que redondear al número más cercano como solución para poder escoger la mejor respuesta. Vamos primero a poner todo esto en la calculadora, todos los puntos de X y Y, y después vamos a escribir la ecuación. Por último, vamos a contestar lo que es la parte 3 de todos estos pasos. Veamos el número 2. La tabla de la derecha muestra la colección de información de números de horas de un grupo de estudiantes que estudiaron para un examen y que sacaron una calificación según lo que estudiaron. Basado en la línea que mejor encaja, line of best fit, que es el número 4 en la calculadora, ¿cuál es la más cercana puntuación de un estudiante que estudió por 4 horas? Aquí la clave de esta pregunta es closest, más cercano. Quiere decir que no va a salir exacto y tenemos que hacer un redondeo en nuestra mente para poner la mejor respuesta. Vamos a la calculadora, le damos a stat, enter, limpiamos la calculadora con clear y después ponemos nuestra nueva información, nuestros nuevos valores de X y de Y. Una vez que tengamos todos estos valores puestos en la calculadora, vamos a ir a stat de nuevo, calc, y le vamos a dar el número 4 que significa línea. Enter, enter, enter varias veces y nos van a salir nuestros dos valores que necesitamos. Tenemos el valor A, 6.27, y tenemos el valor B, 49.77. Podemos poner esos dos valores así, o podemos poner tres números después del punto, 6.273 y 49.779. No nos olvidemos de poner la X al lado de 6.273. Una vez que tenemos esto, volvemos a la pregunta y vamos a identificar el valor de X que nos dan para poder descubrir quién es la Y en su totalidad, porque esa va a ser la respuesta. Vemos que nos están preguntando cuántos sacó el muchacho que estudió 4 horas. 4 sería representante del X y qué sacó de puntuación sería representante de Y. Si cambiamos a X por ese número 4 y le damos a esto, lo dejamos en STOW, o en STORED en la calculadora, con el 4 STOW X ENTER, vamos a poder descubrir quién es la Y cuando cambiamos a X por 4. Ponemos los valores, después de hacer el STOW con el número 4, ¿verdad? Poner el valor en la calculadora y programarlo. Vamos a poner 6.273X más 49.779 y nos va a salir el valor de Y, 74.8. Pero en las opciones tenemos que 75 es el más cercano a la respuesta correcta. Vamos a usar ahora un gráfico de puntos esparcidos, scatterplot, que representan a veces líneas y a veces representan cuadráticas. En estos dos casos que tenemos aquí, en estos dos ejemplos, vamos a ver una representación de línea. Y nos piden que hallemos el valor de X cuando la Y tiene un valor de 47. Vamos a la Y, a la línea Y, al eje de Y, y vamos a tratar de buscar, según el número 47, cuál sería el valor de la X. En este caso la respuesta es 8, porque va directamente hacia abajo para el 8 de la X. En este caso, en el segundo, vemos cuál es el valor de Y cuando nos dan X. Cuando nos dan un valor, uno de los dos, podemos encontrar el otro. Vamos a buscar en el valor de X a 5.5 y vemos con quién está conectado según la línea para el eje de Y, en la línea Y. Vemos claramente que cuando apuntamos hacia arriba con una flecha al 5.5, nos da, nos concuerda con el 40 en la Y. Veamos el número 3. Basado en esta línea esparcida, cuál valor de X mejor se combina con la Y, que es igual a 14. Ya nos están dando el valor de Y, entonces es muy fácil encontrar el valor de X cuando nos dan el valor de Y. O viceversa, buscamos que Y tiene un 14, ¿verdad? Lo buscamos y tratamos de lanzar una linecita a la derecha y vemos hacia abajo dónde toca a la X. O mejor dicho, dónde está justamente arriba de la X y qué valor. Vemos que las opciones son 3, 4, 5 y 6. El 4 sabemos que no es ni el 6 tampoco. Nuestra mejor opción sería el número 5. La respuesta sería, entonces, la letra C. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es mejor representado en la ecuación para una curva mejor encajada en esta relación mostrada en el gráfico? Aquí no estamos hablando de línea, estamos hablando de una curva. Esto indica X al cuadrado, porque por eso es que se llama cuadrático, porque es X al cuadrado en la ecuación. Ya la A y la B nos muestran que no hay X al cuadrado, entonces esas dos opciones pudiéramos descartarlas inmediatamente. Pero podemos poner todos esos gráficos, si no nos acordamos de ese detalle, podemos poner con el Y equals todas esas ecuaciones y al apretar gráfico vamos a ver cómo lucen esas ecuaciones en la calculadora en forma de gráfico. Vamos a poner cada una de ellas en el Y equals, vean, observa que cada una de estas ecuaciones tiene un color específico en la línea que va a representar en el gráfico de la calculadora. Eso nos va a ayudar a ver cuál es la respuesta más correctamente. Ponemos todas nuestras ecuaciones correctamente usando el negativo y el positivo como es. Cuando terminamos de poner nuestra información, apretamos graph para que nos salgan nuestras líneas. Esa es la primera, esa es la B, nos sale la C y por último la D. Esa última, D, es la que más se parece a nuestro gráfico en el examen o en la pregunta que nos están haciendo. Es la única porque la A es una línea, la B es una línea, la C es también un cuadrático pero que va al revés. Entonces podemos corroborar que la línea rosada, que es la que luce rosada también en la ecuación, es nuestra respuesta correcta. Veamos la número 5. Cuál ecuación mejor representa esta colección de datos, lo de data, nos dan un montón de puntos negativos y positivos, ¿verdad? Y cada uno representa la X y la Y de un punto. Esa es la localización de los puntos en nuestro gráfico o ecuación. Vamos a buscar la que mejor representa, la ecuación que mejor representa este grupo de puntos. Vamos a poner todas nuestras ecuaciones. Y después que pongamos cada una de estas ecuaciones en nuestra calculadora, vamos a darle a Second Graph para buscar la tabla. Nos van a salir cuatro tablitas porque estamos poniendo cuatro ecuaciones. Entonces la X va a ser, es donde vamos a buscar y para comparar cada una de las Y de cada una de las ecuaciones. Tenemos A, B, C y D representada en la calculadora. Pero vamos ahora a observar, si nosotros buscamos en la calculadora el negativo 4, ¿será que nos va a salir el negativo 4.8 en una de esas líneas? Vamos al negativo 4 y vamos a observar cuál de todas estas ecuaciones es la que más cerca está de negativo 4.8. La primera está en 5.7, la segunda está en negativo 4.1. Esa pareciera. La tercera es negativo, no, la que más cerca está es la linecita roja o la ecuación roja. Seguimos viendo y observando ahora en la X negativo 3, ¿quién de ellas está más cerca del negativo 8.2? ¿Verdad? Ahora vamos a buscar en la X el negativo 2, perdón, el negativo 2, para ver quién de ellas, quién de estas cuatro ecuaciones está más cerca del negativo 9.1 de la Y. Y así vamos sucesivamente. En el 0, ¿quién es el que está más cerca del negativo 4.7? Entonces, buscamos, sigue siendo la roja la que va ganando, pues la roja, que es la B, es la respuesta correcta.